El paraíso perdido Lo perdimos tú y yo Por dudar del cariño Que Dios nos regaló Como alma de niño Te pido perdón No es justo que un cariño Se pierda sin razón ¿Qué destino tendré? Si no me comprende Yo quiero la dicha Para nuestro querer ¿Qué destino tendrás Si tú no respondes Yo quiero la gloria Para nuestro querer El paraíso que quiero Es estar en tu amor Tus tiernas cariño Y tus besos lo son El paraíso que quiero Es estar junto a ti Escuchar tus palabras El latir del corazón Yo quiero la gloria Yo quiero la gloria Para nuestro querer Yo quiero la gloria Yo quiero la gloria Yo quiero la gloria Yo quiero la gloria Yo quiero la gloria